Bienvenidos un mes más a esta sesión de conversaciones en la Fundación Juan Marc, que hoy vamos a compartir con un actor. Yo le decía hace un instante, cuando estábamos hablando, antes de bajar aquí al Salón de Actos, le decía que es un actor reconocido, admirado, pero también muy querido, muy querido por el público. Y eso es algo que, bueno, debe ser, me imagino, que muy reconfortante, saber que el trabajo que uno hace, que el trabajo en televisión, en teatro, en cine, pues le gusta a la gente y la gente además demuestra ese cariño. Emilio Gutiérrez Cava, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Un placer tenerte aquí. Para mí también, hacía mucho tiempo que no nos veíamos, es una ocasión magnífica de volverse a ver. De toda esta gente y la gente que nos ve además, todo el público que nos ve a través de marc.es en streaming, a quien saludamos también desde aquí, les damos la bienvenida, porque hay público presencial y público online. Impone mucho el público online. Sí, el público no se le ve, pero está. Exacto, eso impone mucho, sí. Oye, el cariño, cuéntanos, ¿cómo recibes tú ese feedback del público cuando, de una manera sincera además, se acerca a ti, como si fueras uno más de la familia? Bueno, hay diferentes grados de afecto, también hay diferentes momentos en que ese afecto se manifiesta. En general, te dicen cosas muy bonitas. En el 95% de los casos, te dicen cosas muy hermosas. Luego hay otro 5% que te dice que estás más mayor que la primera película que hiciste, lo cual, pues, hombre, duele un poco, ¿no? Porque tampoco es, si te dicen, yo le veía cuando era joven y te lo dice alguien que casi ya tiene tu misma edad, pues no está bien porque tú le puedes decir, pues, usted también, en vez de aquí, sin embargo, no se lo dices, ¿no? Yo creo que es ese 5%. Entonces, el 95% restante te dice cosas muy bonitas y te dice muchas gracias por todos los momentos bonitos que hemos podido pasar con usted o con ustedes, ¿no? Y te tocan, realmente, a veces te tocan para, realmente, para saber si no es una imagen, si no quieres tridimensionar. No es un ectoplasma, ese mínimo se rescaba. Y esas cosas son muy emocionantes. Cuando pasan, hay momentos muy emocionantes. Bueno, eso también te pasa a ti con algunos, te ha pasado con algunos actores que han sido grandes nombres de la escena española. Claro. Y tú dices, ¿cómo me puede conocer y cómo puedo tutear yo a los tantos personajes? Efectivamente, a Fernando Fernández Gómez o a Alberto Closas o a Bódalo o a cualquiera de ellos. El encontrarme ante ellos y trabajar y ser compañero suyo, llegó un momento en que había un desdoblamiento por mi parte. No era solo el hecho de ser un compañero suyo de trabajo, sino que ellos eran mucho más importantes que yo y yo no me atrevía realmente a, según qué cosas, decírselas o tutearles, por ejemplo, con Fernando Fernández Gómez. Pues se enfadaba conmigo porque no le tuteaba, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, dos años casi estuvo enfadado conmigo por eso, porque cada vez que nos encontramos en un programa de televisión, fundamentalmente en televisión o en cine, pues yo le decía, ¿cómo está usted, Fernando? Y entonces ya bramaba con aquella voz. Esa voz, haz el favor de no llamarme más, Fernando, llámame Fernando. Y a mí, pues, me daba mucho... ¿Te costaba? Sí, me costaba mucho, me daba mucho apuro. Pero era magnífico, ¿no? Pensar que has hecho películas con gentes hermosísimas, como el caso de Ana Belén, o como, bueno, con tantas actrices, o con Marisol, o con Rocío Durcan, ¿no? Y que has sido amigo de esas personas y que esas personas te reconocían, es una sensación muy extraña. Es como un viaje de ida y vuelta, ¿no? Espectador y al mismo tiempo intérprete. Era fantástico. Era como si yo hubiera conocido a Fran Sinatra y él me hubiera reconocido a mí. Supongo que Antonio Banderas podría decir lo mismo desde el lado de Hollywood que tiene Antonio Banderas. Hablabas de algunos actores, intentabas ser algunos grandes actores, ¿no? Sí. Bódalo, Agustín González, Fernando Delgado, Jesús Puente, bueno, tantos y tantos actores que... José María Rodero, en fin. Estaríamos dando nombres aquí, o Fernando Zalán Gómez, que han sido míticos, sin duda, grandísimos, grandísimos actores. Es una playa de profesionales que realmente están en la memoria de todos y que pertenecen a una generación casi, casi irrepetible. Y tú tuviste la oportunidad de trabajar como joven actor con ellos. Claro. Y aprender de ellos. Toda mi generación tuvo la gran suerte de poder estar con ellos en un plato de cine o de televisión, en un escenario, ¿no? Y para nosotros eso fue un regalo de los dioses. ¿Os fijabais mucho en cómo trabajaban, cómo lo hacían? Sí, mucho, mucho. Lo respetábamos muchísimo. Bueno, nunca a mí se me habría ocurrido decirle a cualquiera de ellos muévete más a la derecha o a la izquierda, por ejemplo. Cosa que conmigo han hecho, ¿eh? Los jóvenes. Sí, los jóvenes me han dicho oye, ponte más aquí que me estás tapando la luz. Me estás robando plano. Bueno, pues usted perdone. Pero quiero decir que yo jamás le habría dicho a Bógalo o a Fernando Zalán Gómez que ni se me pasaba por la cabeza decirle esta frase la puede usted decir un poco más alta. Hubiera sido terrible, ¿no? Hubiera sido terrible haber dicho eso, ¿no? No se me pasaba por la cabeza. Había una jerarquía, ¿no? Sí. Y un respeto. Esa jerarquía, esa... Yo creo que era importantísima en ese sentido, ¿no? Porque eso no significaba que no hubiera confianza con ellos. Cuando tú salías en un plato de televisión o en un escenario con cualquiera de ellos, estabas absolutamente sereno porque sabías que te iban a ayudar lo más posible, ¿no? Fernando me ayudaba muchísimo a mí en los programas de televisión. El propio Ódalo, ¿no? Agustín, te ayudaba mucho. Eran gentes... Te correspondía mucho en el escenario. Y pisar un escenario con ellos al lado, me imagino que te daba seguridad. Muchísima seguridad, sin duda alguna. Ellos y ellas, claro. Te daban muchísima seguridad. Cuando salís en el escenario, decías, bueno, si estoy trabajando con Don o con Doña, aquí no hay ningún problema. Y si me atasco, me van a salvar. Sí, sí, sí. Era mejor no atascarse, ¿eh? Porque si no, te llamaban luego al camerino. Y decían, que baje usted a ver a Doña Fulana. Y decían, Dios mío, que sea la última vez. Que sea la última vez que me llega usted tarde a escena. Yo nunca llegué tarde a escena. Pero podía ocurrir, ¿eh? Podía ocurrir, ¿no? Y te llamaban a capítulo y tenían toda la razón del mundo. Hoy en día todo eso ha desaparecido. Parece que es un recuerdo. La vida es sueño, ¿no? Es un sueño. ¿Y ahora cómo funciona, por ejemplo, el mundo del...? Eso quisiera saber yo. Porque ahora no sé bien. No, no hay, primero, no hay ese compañerismo porque nosotros estábamos juntos todo el día. Entonces estábamos haciendo representaciones diarias. Hacíamos 14 funciones a la semana en los teatros en Madrid o Barcelona. Bueno, y fuera de Madrid o Barcelona. Y luego teníamos los ensayos de la siguiente función. Que se hacían por la noche a veces, ¿no? Bueno, sí, se hacían por la noche, se hacían por la tarde antes de empezar la función de tarde, a las cuatro y media. A veces te lo suplicaban, eran suplicados que se llamaban, que era por la noche. Dependía mucho. Pero formamos una familia en la que sabíamos lo que les pasaba a todas y a todos. Hoy en día todo eso se ha perdido. Hoy precisamente he recibido un WhatsApp de un empresario que les dice, les comento a unos actores que qué fechas tienen, que tienen un bolo, que tienen un bolo para noviembre y diciembre de este año y que le digan las fechas si las tienen o no ocupadas. Y claro, le han empezado a contestar diciéndole pues no sabemos lo que va a pasar de nosotros en noviembre o diciembre, ¿no? Porque es mucho tiempo de aquí a noviembre y diciembre para programar una obra que ya tienen hecha, ¿no? Eso en esas épocas anteriores no ocurría, ¿no? Teníamos una unión, una especie de comunión entre nosotros que hoy en día no existe. Nosotros ahora prácticamente no nos comunicamos entre nosotros. Y eso para el arte yo creo que es muy grave. Es que vosotros hacíais teatro esas 14 funciones a la semana. No se descansaban ningún día. No, al principio no. Al principio, luego ya hablaremos del momento en que se consigue... Empezó a llegar un momento en que ya era alarmante no trabajar. Porque hubo un momento en que era alarmante trabajar mucho. Pero es que llegó un momento que como ha llegado ahora en que es alarmante no trabajar nada. Claro. Hacéis eso y luego además coincidís en televisión, en los estudios uno, con lo cual era un circuito. Si no coincidíamos en el cine algún día. Porque a lo mejor podríamos coincidir pero viéndolo, viéndolo. Quiero decir, como espectadores podías entrar y decir hombre, ¿qué haces aquí, Agustín? Y Agustín estaba ahí viendo la película. Aparte de los rodajes y de todo lo que quería que... Y doblajes, todo lo que... Tenéis, bueno, una generación, la tuya, podemos recordar a Maribel Galiana, a Genia Blanche... A Juan Diego, claro. A Juan Diego, que son, habéis sido actores a los que el público ha visto crecer. Empezasteis de jovencísimos intérpretes y os ha visto crecer y madurar y adaptando los papeles también a vuestras nuevas circunstancias. Sí, la idiosincrasia de cada momento. Sí, es cierto que es así. Nosotros empezamos en una época muy brillante de televisión. Empezamos en una época en la que la televisión tuvo su gran momento con el Estudio 1, el despegue, el Estudio 1, o primera fila, que eran los espacios reina de la televisión en aquel momento. había series originales espléndidas desde Jaime de Armeñán, Adolfo Marcillac y, bueno, él clarasó muchísima gente que escribía en exclusiva para la televisión. Y todo aquello nos sirvió a todos nosotros como de laboratorio de pruebas, es decir, lo que hoy los chicos jóvenes y chicos jóvenes hacen en los cursillos, nosotros lo hacíamos cobrando y además con todas estas grandes figuras del teatro y del cine español. Y claro, para nosotros era un regalo enorme. Yo en los primeros estudios unos que hice fue con Fernando Rey, eran tres que eran una cosa de Tens Rattigan y claro, estaba Susana Campos y Fernando Rey y yo ahí en medio de todo aquello. Dicía, Dios mío, ¿qué es esto? Y el otro día recordando Adolfo Marcillac en un acto que hubo, pues hablaba de que yo había empezado la televisión con Adolfo Marcillac. Él es el que habló con mi hermana Julia y le dijo, creo que tienes un hermano que quiere dedicarse a esto de la televisión. Y mi hermana le dijo, pues sí, pues que venga a verme que a lo mejor puedo darle un trabajo. Y yo fui a Berlín y me dio ese personaje de Fernández Punto y Coma. Y claro, ahí yo entré la primera vez que, el primer programa lo hice con María Esquerino y el segundo con Agustín González. Casi nada. ¿Qué hacías? O te ponías un poco a su altura o te comían, claro, y era fantástico. Claro, ahora mismo los jóvenes actores suelen venir de algunas escuelas. Hay varias escuelas para aprender interpretación, vosotros cómo aprendíais de la observación, del trabajo, de lo que os iban diciendo los mayores. ¿Cuál era vuestro método de formación? Claro, que era otro mundo. En realidad, nosotros sabíamos que el teatro fundamentalmente era un instrumento de trabajo y nosotros sabíamos que cada vez que salíamos al escenario teníamos que rendir algo para cobrar y que sea nuestro modo vivendi era ese. Por lo tanto, nosotros los cursos, yo no tuve acceso a cursos. Yo empecé en un sitio magnífico que fue el Instituto de San Isidro de Madrid. Había un grupo teatral que dirigía Antonio Ayora, que era un profesor que había sido actor y que había tenido mucho contacto con Cipriano de Rivas Sheriff y con Margarita Silvo en su momento. Él es el que formó ese grupo teatral del aula de teatro del Instituto de San Isidro de Madrid donde yo conocía a Manuel Galeana, por ejemplo, que estaba incluido dentro de esa compañía. Y para nosotros fue un momento muy dulce de teatro porque nos dio a conocer desde el Teatro de Cervantes, al Teatro de López Odeca, al Teatro de Jardín y Alponcela. Nos formó un poco en ese sentido. Digamos que esa fue nuestra primera escuela, nuestro primer curso o cursillo de teatro. Y de ahí ya, después del servicio militar que era como una frontera porque tú decías ¿de mayor qué vas a hacer? Y decías después del servicio militar ya veré lo que hago. Ahora ya es... La familia ha desaparecido. Ha desaparecido. Ahora eso ya no existe. Y luego, pues claro, en cuanto yo terminé el servicio militar pues empecé a trabajar en televisión y en teatro y no había posibilidad de reflexionar sobre una serie de cosas. Había que seguir adelante porque cada día había que trabajar y seguir comiendo de eso. Pero de alguna forma erais, Emilio, autodidactas. Sí, a cierta medida sí lo fuimos, sí. Luego, cada uno ya declinó la balanza hacia la interpretación o bien en cursos o bien... Pero después. Tomando textos y claro, después de formación. O sea, la idea de Stanislavski o de Mayakovski o de Láctor Estudios estaba muy lejos. Estaba muy lejos. Eso ya empieza a entrar en mi vida por ejemplo cuando yo tengo 23, 24 años y ya he empezado a hacer cine y teatro porque aquí era difícil a veces encontrar incluso esas traducciones por problemas editoriales o por lo que fuera. Entonces, de pronto las encontraba en el sitio más insólito. ¿Tú en qué te fijabas entonces? ¿Quiénes eran tus... Cuando ibas al cine, ¿a qué actores te distimulaste? El cine nacional me fijaba mucho en Fernando Ferran Gómez. Los ídolos eran, en general, de Fernando Ferran Gómez. Luego había un galán que era muy guapo que era Jorge Mistral. Pero a mí me gustaba mucho el cine norteamericano. Nosotros nos criábamos prácticamente mi generación yendo al cine tres o cuatro veces por semana. ¿Era Gary Cooper? ¿Cargay Bull? ¿Quién eran tus... No, Gary Grant. Gary Grant me gustaba mucho. Gary Grant me gustaba mucho. Luego, Steve Warbranger me gustaba mucho. Por aquí yo El prisionero de Zenda y Scaramucci. Aunque luego, naturalmente, no son las mejores películas que luego he visto. Pero en aquel momento El prisionero de Zenda y Scaramucci para mí eran fundamentales. Y For Apache, por ejemplo, que era una película de John Ford, porque es una película de John Ford que forma parte de la trilogía de la caballería de los Estados Unidos. Pues para mí era estupenda esa película y yo obligaba a mis hermanas, que eran unas santas, al cine que ahora estaba cerrando rojas en el Círculo de Bellas Artes, ahí ponían For Apache en sesión continua con otra película o la ponían constantemente. Y yo quería ver siempre For Apache por ver si alguna vez el final cambiaba. Es decir, por ver si no moría Henry Fonda, aquella carga maravillosa cinematográfica que hacen los indios. Y luego yo, claro, de mayor, yo le he dicho, pues tenía que morir este señor. Lo lógico es que John Wayne se quedase con el chico que eran los buenos de la película y que Henry Fonda, que era un poco atravesado, pues muriera allí debido a su tozudez, que es lo que le pasaba. Bueno, hablamos de tus hermanas, de Julia y de Irene. Julia estuvo aquí en conversaciones, lo sé, lo sé, lo sé. Estuvo con una conversación gratísima, hablando de teatro y de la vida también, una gran dama de la escena, que sé que hoy nos acompaña, así que nuestra salud y nuestro reconocimiento. y, bueno, claro, recordar a Irene, que fue una enorme actriz, todos la recordamos y la admiramos y la queremos también, está en nuestro recuerdo. Tú estabas predestinado de alguna manera, Emilio, ¿no? Lo tuyo, con la interpretación, casi, casi... No. Era una marca de reina. No. No. Quería ser otra cosa antes de actor. Sí, 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 por supuesto. No lo tenía muy claro yo. Creo que yo me decanto por ser actor a partir del Instituto de San Isidro, a partir de ese compañerismo, de darme cuenta de que el teatro es algo más de lo que yo conocía hasta ese momento, que había unos textos distintos y había unas cosas diferentes. Yo creo que a mi hermana Julia le pasó lo mismo. Ella empezó a dibujar, era figurinista, de modas, y además dibujaba y dibuja muy bien, ¿no? Y yo creo que en principio tampoco quería ser actriz, ¿no? Y yo, cuando mi madre falleció en 1957, lo primero que me dijo mi padre es o estudia ciencias o tienes que trabajar. O sea, letras, no hay nada que hacer. Yo, como quería estudiar letras, pues me puse a trabajar. No había otra opción. No había otra opción. En Madrid Film, un laboratorio de cine, donde tuve la suerte de conocer a mucha gente muy interesante y muy importante en aquel momento en el cine español. Y luego, cuando llega una etapa en la que hay una bonanza económica en mi familia, gracias a que mi hermana Julia ya es la primera actriz y salgo de trabajar al cabo de un par de años y ella me paga los estudios para que yo continúe estudiando y es cuando entro en el Instituto de San Isidro. Y en ese laboratorio de cine… ¿Qué hacías allí? Yo era revelador, yo era técnico de revelado en color, o sea, era el primer ayudante. Revelaba películas que luego la gente ha visto muchísimas veces, entre ellas La Sonata de Juan Antonio Bardem, la revele yo, bueno, el negativo lo revele yo, hacía copias también de esa película. Viridiana, hice las copias junto con María Luisa San José. María Luisa San José era la positivadora y yo fui el revelador de unas cuantas copias de Viridiana. ¿Qué más hice? Pues bueno, prácticamente todo el cine de esa época de los años 58, 59, que pasaba por Madrid Fil, pues María Matrícula de Bilbao, por ejemplo, también, 15 Bajo la Lona, ¿cómo se llamaba aquella película? Algo de los Locos, El Campo de los Locos, dos películas muy curiosas y luego, pues películas extranjeras, La Mano Izquierda de Dios, por ejemplo, una película de Unfried Bogart, pues yo hice las copias de esa película. El Cerro de los Locos era el Cerro de los Locos. El Cerro de los Locos, la traducción en español. De Agustín Navarro, sí. Ya estabas ahí en el mundo del cine, pero desde los laboratorios. Desde los laboratorios, yo veía a los que luego fueron mis compañeros, pero en pequeños, o sea, los veía en 35 milímetros y luego ya los vi en tamaño natural. Bueno, ¿y cuándo terminas la mili? ¿De dónde hiciste la mili, por cierto? Primero hice el servicio militar, la parte de instrucción la hice en la base aérea de Getafe. El otro día estuve, por cierto, en Getafe, que está irreconocible. Es una gran ciudad. Es una gran ciudad y en aquella época era un pueblito y estaba en una base aérea. Ahí hice la instrucción y luego pasé a la región aérea central, a la calle Quintana, en Madrid, y yo era uno de los cabos de ordenanza. O sea, que yo servía a los generales y a los coroneles que había en ese sitio. Al teniente general, íbamos con guantes blancos y todo muy en uniforma y muy guapos en aquel momento. Hechos unos pinceles absolutos. Sí, unos pinceles y además nos permitían varias cosas. No ponernos el capote porque éramos asistentes de Estado Mayor y entonces teníamos que salir a la calle urgentemente y no teníamos posibilidad de ponernos el capote. Entonces salíamos a la calle, la policía aérea nos detenía y sacábamos el salvoconducto del teniente general diciendo que podíamos hacer. Era como una especie de recochineo, bonito recochineo. Bueno, terminas la mili y dices, bueno, la mili es reinterpretación, Madrid Films. No, había pasado antes ya. yo tuve en servicio de meditar un cabo excelente, un cabo primera, que era el que realmente mandaba, porque nada, ni generales ni tenientes generales. Mi primero. Mi primero era el que mandaba allí porque hacía de todo, suministraba a cualquier persona que había allí todo lo que necesitaba. Entonces este era como el alma mater de aquel sitio y muy aficionado al teatro, por cierto. Entonces me facilitó muchas cosas en el servicio militar. Yo de pronto tenía que hacer Peter Pan y me daba permiso para salir a hacer Peter Pan o bien cuando empecé a hacer Fernández punto y coma pues él me dio toda la posibilidad de hacer Fernández punto y coma. Cuando mi padre fallece en marzo de 1964 yo estoy haciendo servicio militar y él hace posible que yo pase a las fuerzas sin haber prácticamente al año de hacer el servicio militar. O sea que yo se lo debo todo a este cabo que se llamaba Magariño y que era un hombre excelente conmigo fue una persona excelente. Y bueno y en ese momento ya había empezado a hacer televisión con Adolfo. Pedro Amalio López me ve haciendo programas con Adolfo y empieza a darme ya Estudios 1. Lo que pasa es que los Estudios 1 que a mí me da todavía son de la primera época es decir que nosotros no había grabación eran en directo con lo cual era una tortura espantosa porque tú salías bueno estabas allí en el decorado y te decía el regidor el último anuncio es Persil y luego van ustedes y entonces tú estabas en el monitor estaba en el monitor ahí delante y tú veías aquello y de pronto veías Persil dame su ropa con Persil sí decías ya no tengo salvación ahora a los 15 segundos estoy ahí y me ven y entonces pues efectivamente cuando acababa el anuncio había un fundido y entraba primera fila y decías Dios mío ya no tengo salvación ahora ya estoy perdido ahora tengo que estar una hora y media y si me equivoco tengo que hacer algo entonces pues bueno era tremendo era una situación terrible lo que pasa es que la podíamos soslayar pues nosotros ensayábamos 10 días solo eso 10 días 10 días nada más la tele lo hacías en Prado en Prado del Rey o en Paso de La Habana en Sevilla Fil Sevilla Fil que es donde está ahora un supermercado pues ahí lo hacíamos no Prado del Rey es del 64 y cuando nosotros vamos a Prado del Rey las primeras veces que le decimos a los taxistas que nos lleven a Prado del Rey dicen que eso donde está como entonces no había GPS y tampoco sabíamos nosotros donde estaba Prado del Rey estaba lejos estaba lejos digamos pues creo que está por la casa de campo había que atravesarnos en cuantos sitios pero yo luego ya al cabo de un año ya sabía donde estaba Prado del Rey claro los taxistas tú dices uno hablabas de algunos realizadores que han sido directores con una gran vocación teatral Pedro Amario López estaban los cuatro grandes en aquel momento había otros magníficos realizadores pero los cuatro grandes entre comillas eran Guerrero Zamora Gustavo Pérez Puig Marco Reyes y Pedro Amario López eran los cuatro grandes además tenían vocación teatral sí ellos se encargaban prácticamente de las primeras filas y los estudió uno sí tenían vocación teatral eran muy conocedores del teatro bueno Juan Guerrero Zamora incluso tiene una historia excelente sobre el teatro mundial y bueno sabían muchísimo de textos teatrales muchísimo muy vocacionales muy vocacionales se encantaba el teatro se encantaba el cine conocían la materia prima de los intérpretes y sabían quienes estaban allí o habían visto programas conocían a todo el mundo a mí hoy me asombra bastante que los directores necesiten de un jefe de casting que les lleve los actores resulta tremendo que no sepan la materia prima con la que van a trabajar ellos elegían a los actores sí y además os daban las indicaciones hacían de de directores realmente sí evidentemente sí hacían de directores hacían cuál era el tono cómo tenías que entrar todo absolutamente estaba también Alberto González Vergel había muchos luego ya entraron se recuperaron luego ya va a estar de Pilar Miró Pilar Mina claro entraron otra segunda y tercera generación que ya ocuparon todo el espacio de Estudio 1 que ya pasó a ser Estudio 1 primera fila fue al principio y luego ya fue Estudio 1 y Gran Teatro estaba también Claudio Guerín un magnífico realizador con el que yo hice Hamlet que es curioso verme a mí la gente me ve en Hamlet y dice vaya peluca que llevas yo no era mi pelo me lo habían tenido de rubio hasta aquí me lo habían tenido de rubio era una monada yo en aquel momento con una melena hasta aquí tenía de rubio y ese Hamlet pues para mí fue fantástico porque realmente Claudio Guerín era una persona excelentísima era un magnífico director y un hombre con una sensibilidad especial que desapareció muy joven pero que hizo grandes cosas entre ya Ricardo III Hamlet y que están ahí que se pueden visionar y que tienen yo creo que tienen mucha enjuntia incluso hoy en día fíjate que hablas de programas como Estudio 1 que seguro que todos nuestros asistentes esta tarde recuerdan que forman parte de la educación teatral de una buena parte de españoles que no vivía en Madrid pero que tenía acceso a esa cita semanal con el teatro con grandes obras nacionales y extranjeras teatro ruso por ejemplo que se representaba todas las semanas y hay una cultura que ahora pensar que podía haber un programa de teatro en televisión nos parece algo absolutamente marciano pero entonces sí que existía se programaba y además gustaba mucho la gente lo comentaba el día siguiente yo creo que sí que claro en aquella época era diferente todo veníamos de la cultura de la radio de que la familia se reunía alrededor de la radio el gran transistor de válvulas y entonces pasaron un poco de estar al lado del transistor a ponerse al lado del televisor en alguna medida y claro la televisión era la gran novedad y ver a una serie de actrices y actores en televisión que realmente no podían ver como tú has dicho en Albacete pues era fantástico poderlo ver a través de la televisión había adaptaciones no eran las obras completas había dos tipos de adaptaciones no solamente la adaptación al tiempo sino la adaptación incluso la censura quiere decir que las obras pasaban censura incluso yo me acuerdo muy bien que en Hamlet un día Claudio Verín llegó a uno de los ensayos bastante enfadado yo estaba ensayando esgrima con Gerardo Maya que hacía la ERTE y estábamos ensayando esgrima constantemente porque teníamos que batirnos en el duelo final de Hamlet y llegó Claudio muy enfadado diciendo que le habían llamado de televisión española diciéndole que no se podía llamar Hamlet príncipe de Dinamarca sino Hamlet duque de Dinamarca entonces le preguntó que por qué dijeron pues no vaya a ser que como ahora hay un problema entre don Juan y don Juan Carlos se piense que a lo mejor príncipe mata al padre o sea una cosa que ya Sestir lo había previsto rocambolesca una cosa espantosa nos echamos a reír de alguna manera pero es que en televisión pasaban cosas curiosas yo recuerdo uno de los grandes realizadores de televisión que es Narciso y Bañez Serrador con el que yo tuve la ocasión de hacer programas de ciencia ficción espléndidos de terror también espléndido historias para no dormir historias para no dormir que toma mucho miedo mañana puede ser verdad que también era la primera serie digamos de ficción de ciencia ficción y luego historias para no dormir y yo hice también con él un estudio uno y luego hice una serie que se llamaba los premios Nobel yo ahí participé en tres programas de los premios Nobel entonces cuando se graba la serie de los premios Nobel se graba y está un año o año y medio sin pasarse por televisión entonces yo un día llamo a Chicho y le pregunto a Chicho como familiarmente tratábamos a Narciso digo Chicho ¿sabes algo de la serie esta de los premios Nobel? y se la tiene retenida a televisión porque el director general ha dicho que Alfred Nobel era masón y no la emite no la emite porque Alfred Nobel no vaya a ser pero claro de pronto la tenía retenida este inefable personaje hasta que de pronto la Casa Real Sueca pues llamó o puso una nota diplomática exigiendo a televisión que dijera por qué no emitía una entrevista con el rey Gustavo Adolfo de Suecia con lo cual ya se vieron un poco obligados a empezar a emitir la serie pero anécdotas de esas hay cientos en televisión española en aquella época ¿había censores en televisión? sí claro había censores incluso hubo una época en que no podían vestirse los camerinos estaban separados en el pasillo se vestían en una las mujeres y en otro los hombres pero no podías entrar en el camerino de una actriz o una actriz en el camerino de un actor y entonces estaba el vigilante que tocaba en la puerta y entraba y decía no puede estar usted aquí y Carlos Larrañaga parece ser que un día estaba con María Luisa Merlo entonces salió y le montó una al vigilante porque decía esta es mi señora hago lo que me da la gana una cosa de esas terroríficas totalmente ridículas había un censor que era muy curioso yo creo que de apellido Ortega creo recordar que este se acercaba a los monitores de los controles a ver si en el escote de la señora se les veía el pecho y entonces se asomaba al televisor a ver si se le veía algo con lo que era absolutamente imposible no yo me tengo que acercar una cosa absolutamente demencial un poco demencial todo este que tiempo que tiempo tan demencial y estas cosas eran muy demencial bueno tiempos donde decías se hacían 14 funciones a la semana no se desplazaba ningún día hasta que ya hay un momento en el cual se produce aquella huelga de actores que se peleó bueno no ahí hay una confusión yo creo el día de descanso se consigue a través de Concha Velasco y de Juan Diego se consigue en el teatro de Olara ellos empiezan a hacer llegada de los dioses de Vuelo Vallejo y ese año se consigue bueno primero Alberto Closas ya había conseguido tener algunas tardes y algunas noches sin función pero digamos que lo definitivo pasa en 1971 con este caso con el caso de Concha y de Juan Diego que deciden pedir un día de descanso y entonces hay un pequeño revuelo pero se lo conceden la huelga a la que te refieres es de 75 y esa es de otro tipo esa es una huelga que promueve el Partido Comunista pero que bueno como lo que piden es la admisión de unos miembros en el Sindicato Nacional del Espectáculo de unos miembros elegidos democráticamente lo cual era imposible porque no había o sea el sindicato se negaba a eso rotundamente entonces dicen pues hay huelga y entonces estuvimos tres semanas parados es decir que hubo huelga y huelga es decir que estuvimos sin cobrar tres semanas fue una conmoción aquello fue una conmoción sí además lo curioso es que las entradas prácticamente cuando llegaba el momento de empezar la función es cuando decían que no había función porque seguían despachando entradas a la gente y cuando llegaban a las siete de la tarde pues la gente tenía que marcharse lo cual les enfadaba mucho pero nosotros decíamos si es que no va a haber función íbamos todos los días a los teatros pero no había función y bueno estuvimos así tres semanas hasta que naturalmente no aceptaron a la comisión de los 23 que era o que eran pero como habían detenido unos cuantos actrices y actores al soltarlos al liberarlos digamos todo el mundo dijo hemos triunfado porque se sabe que aquí siempre que he cambiado un poco los términos siempre triunfa todo el mundo cuando pasó esto hemos triunfado los han libertado a los actores y a las actrices que bien estupendo y entonces se terminó la huelga y se volvió otra vez y se volvió otra vez pero estuvimos tres semanas les hicimos frente tres semanas a aquella situación lo cual no estaba nada mal ¿no? Con Franco vivo Con Franco vivo claro sí, sí, sí bueno estaba todo el sindicato del espectáculo tanto el nacional como el provincial estaban bueno vamos a la greña con nosotros por supuesto pero vamos resistimos bastante yo era muy o sea yo no he tenido nunca un posicionamiento político determinado no era radical en ese sentido pero a mí me molestaba mucho que si ya estaban parados todos los teatros ¿por qué no íbamos a estar parados nosotros y yo paré también claro casi todo el mundo paró hubo muy pocos que no lo hicieran fue una huelga interesante como digamos como preludio como prólogo de lo que luego ocurrió como la llegada de la democracia a España porque eso ocurre en enero del 75 y Franco fallece en noviembre del 75 Emilio tu primer papel fue con la compañía de Lili Murati claro sí sí, sí fue una actriz también de nombre sí, sí claro una húngara exiliada aquí en España y su marido Janos Vasari un autor excelente también ¿de los años 62? en 62 sí yo debuté en Bilbao en el Teatro Ayala de Bilbao en una obra de estas bueno un juguete cómico y luego en esa compañía estuve dos meses porque luego ya tenía que hacer el servicio militar y estuve dos meses con ellos sí efectivamente hice unos títulos impensables cualquiera que entre en internet por los puede ver educando a Rita no educando a Rita las tres bodas de Rita que era un título insólito separada del marido en fin unas cosas muy curiosas bueno pero de todo se aprende no, no, sí se aprende además en esa compañía había gente excelente estaba Paco Muñoz estaba Pedro Porcel que era un magnífico actor y un magnífico pianista además Pedro era un magnífico pianista y yo aprendí mucho de aquella gira e incluso aprendí una cosa que luego me ha marcado toda la vida yo nunca bebo vino de día siempre después de la función de noche bueno ahora cuando no hago función claro llego al lado de la cena y me lo tomo en casa pero tomo dos copas o una copa y nada más pero me marcó mucho porque en Zaragoza yo un día salí al escenario y me encontré a dos actores que estaban borrachos pero tan borrachos que estaban agarrados a las cajas cada uno a una caja o sea estaban pero farzullando y no se les entendía nada y yo salí al escenario y me encontré que estaba todo el patio de butacas pateando yo me llevé fue un shock tremendo tremendo y a partir de ese momento dije yo nunca me puedo permitir el lujo de llegar un día a la función bebido porque si no puede pasar algo terrible como lo que estoy viendo ahora y eso yo tenía pues eso en el año 62 pero bueno son anécdotas que te sirven mucho en el año 62 bueno Pepe Sacristán y yo coincidimos en Zaragoza ahí fue el cumpleaños de los dos porque los dos somos libros y nos regalamos unos libros me acuerdo perfectamente del paseo de la independencia nos compramos unos libros Pepe y yo bueno eran unos tiempos estupendos en ese sentido éramos jóvenes podíamos incluso yo estaba en una pensión que siempre te decían que te iban a dar una cosa excelente de cena y yo tenía un hambre mortal porque claro cuando tienes 19 años pues tenías un hambre como es lo que sea claro decía vamos a darle una sopa magnífica y unos huevos estupendos era mentira o sea la sopa era un asco y luego solo era un huevo y cuatro patatas entonces yo me compraba era la época en que empezaron a salir esos tubos que había de sobrasada y de paté y yo me compraba un pedazo de barra de pan así de grande y lo llenaba con aquello y después del teatro a la una cuando acababa me iba a la pensión y me comía aquel bocadillo pero como leía hasta las dos y media de la mañana un día la señora de la pensión me dijo que por favor que apagara antes la luz porque estaba gastando mucha energía eléctrica pues todo contra la lectura como se ve no había posibilidad de seguir leyendo siempre ha sido muy lector siempre ha gustado mucho la formación es fundamental para un actor para cualquiera pero para un actor la curiosidad la curiosidad y la información es fundamental para nosotros ¿qué tipo de literatura te interesa? me interesan mucho los ensayos los ensayos la historia no la novela histórica la historia la poesía también me interesa mucho es decir no soy de una lector de unas locas las novelas enormes como ahora se editan de 800 páginas llega un momento en que me abruman no puedo con ellas con Dostoyevsky sí, sí puedo con Tolstoy pero de pronto con unos autores que ahora de pronto dicen has visto la leyenda de los Arrayanes que es una obra estupenda sobre Boabdil el Chico no la he leído y lo lamento pero es que no puedo con 800 páginas sobre Boabdil el Chico o el grande no puedo con ella antes había además mucha afición se vendían muchos libros de teatro obras de teatro textos y eso parece que está ahora más en desuso está en desuso casi todo me refiero en cuanto a ese tipo de cultura nosotros no tenemos una revista teatral como había antes que era el público por ejemplo o teatro en fin revistas teatrales no hay ninguna y los textos teatrales por internet encuentras muchas y cosas muy buenas encuentras una serie de tesis doctorales sobre el teatro fuera de Madrid incluso dentro de Madrid realmente espléndidas y muy bien documentadas lo cual es un consuelo porque antes no tenías acceso a eso y hoy sí lo tienes esa es la gran ventaja de internet aunque luego hay desventajas en otros campos pero una de las grandes ventajas es esa cuando te has referido al público en varias ocasiones ¿hay un público o hay públicos? es decir tú que has hecho giras por España porque a veces piensas esta obra de teatro el público de Bilbao es distinto del de Vigo o diferente al de Sevilla o al de Madrid o de Barcelona por supuesto son públicos distintos sí sí incluso el día de la semana son distintos también también eso lo tenéis perfectamente detectado vosotros yo creo que sí después de 50 años yo creo que sí que no cambia es tremendo por ejemplo cuéntame el público de los sábados es estupendo el de los sábados sí el de los viernes y el de no podría decir que es malo es nada más y el de los domingos estoy usando cacofonías pero te entendemos y luego ¿por qué hay una especie de progresión? el martes hay 50 espectadores y dices pues el miércoles debe haber otra vez 50 no hay 100 y el jueves hay 150 y el viernes hay 200 y dices ¿por qué esa progresión? y a la semana siguiente ocurre lo mismo más o menos salvando que no es la misma pero es decir siempre hay una escalera y dices y se han puesto de acuerdo estos señores se han venido aquí 50 hoy porque viene 50 y no 100 hoy mañana 20 pasado 300 no, no hay una especie como de progresión es asombroso y luego evidentemente son distintos los públicos en cada sitio yo me acuerdo de una vez en Cádiz que hacíamos una función que era muy divertida en el teatro al aire libre de Manuel de Falla en el paseo marítimo y hacíamos una función que era de Alfonso Paso y siempre se habían reído en toda España y ese día hicimos la función y no se reía nadie al final eso es muy duro ¿verdad? sí, es duro porque además entras muy sobrado entre comillas diciendo ahora se van a reír y nada no triunfas en absoluto con lo cual te empiezas a desmoralizar y llega un momento en que ya no sabes qué decir ni qué hacer y sobreactúas y dejas de actuar o sea, es una cosa tremenda bueno, entonces yo dije qué raro ¿por qué no? le pregunté a él ¿qué pasa? ¿no les ha gustado la función? dice sí, sí les ha gustado mucho y digo sí porque he visto que eran aplaudidos sí y porque no se reían y tal dice es el sonido dije yo ¿el sonido? bueno, en un teatro al aire libre nosotros llevábamos micrófonos dice es el sonido dice es que está soplando levante y cuando sopla levante no oyen no sé si era levante o era poniente pero sí que era uno de estos vientos digo y por esto no dice no ellos se dan cuenta de que ustedes lo han hecho muy bien pero claro hay cosas que no han captado porque como había levante pues no no han llegado y entonces al día siguiente hacíamos otra función que era el amor de los cuatro coroneles de Peter Ustinov y ese día se reían mucho y entonces me dijo el tipo de allí es que hoy no sopla el viento estupendo entonces hay que venir sabiendo cómo es la meteorología de Cádiz pues si acaso al aire libre al aire libre y por ejemplo un público en País Vasco es más serio se ríe menos un público de Andalucía depende en Bilbao por ejemplo son muy sobre todo en las ferias están muy bien es un público muy receptivo y en San Sebastián también no no puede ser el sitio más inesperado el que te encuentres en Sevilla son estupendos también en Jerez te aplauden por bulerías al final de la función si les ha gustado mucho lo cual es estupendo y en Córdoba es estupendo te hacen palmas es fantástico y yo creo que en general es un público muy Madrid más exigente sí yo creo que Madrid es más adusto el de Madrid seguramente es el más adusto pero en alguna medida pero el público en general en las otras sociedades son receptivos y cuando es una comedia cómica bueno siempre es un riesgo una comedia cómica porque una comedia cómica de pronto llega si no tienen el día los espectadores o tú y puede ser terrible aquello pero en general si es una comedia normal y les gusta lo que estás haciendo el público siempre es muy agradecido decía Billy Wilder que hacer una comedia es lo más difícil que hay porque es un mecanismo de relojería suizo sí efectivamente al final tienes que porque un gag antes o después de tiempo como haya un mínimo de esfase ya no funciona sí es una fracción de segundos la comedia es una ciencia exacta tienes que hacerlo es así es un artefacto teatral o cinematográfico que requiere de mucha minuciosidad y de claro los gags en el teatro cómico son una complicidad entre el público y tú de pronto tú durante los ensayos con el director has ensayado un gag de una comedia cómica y se reían mucho los dos o tres que había en el patio de butacas y tú dices ya he encontrado el efecto de esta escena o de esta frase y tal y tú sales el día del estreno y también se ríe mucho y dices ah pues efectivamente tengo razón pero en la segunda representación no se ríen nada y dices aquí falla algo y en la tercera tampoco y dices ostras y de pronto a la quinta representación hay una fracción de segundo que la dices o montas la frase con el otro intérprete y se ríen muchísimo y dices pues debe ser que es esto y lo haces y entonces eso sí funciona en el 90% de las veces hay un 10% que no funciona o sea hay un día que la gente no se ríe para nada entonces es demoledor porque sales con todo el ímpetu de decir ya verás que cosa tan bonita tan graciosa lo más divertido que ha venido a la feria no se ríen nada es un silencio absoluto y dices hola Chati yo sin embargo he visto un actor que yo admiro mucho que es Arturo Fernández admiro mucho en su línea de trabajo fantástica y yo fui a verle en Pato a la Naranja en Madrid yo no lo había visto un éxito un éxito apoteósico yo estaba en fila 2 y empieza la función la función era se descorría el telón y estaba él siempre elegantísimo sentado leyendo un periódico y una chica muy joven al lado de él leyendo también una revista estaban los dos allí y la primera frase que dijo fue Chatina siempre utiliza esta coletilla dice Chatina tu marido tu marido no se engaña entonces una gran carcajada dije que suerte tiene este hombre nada más que la primera frase y ya lo ha volvado y a partir de ese momento todo eran risas enormes y todo cada vez te decía una cosa y claro tú sales y haces eso y no te pasa a mí no me lo ha pasado bueno habrá que preguntarle a Arturo está tocado por la fortuna lo cual está muy bien como lo hace la fortuna cómica no lo ha hecho muy bien siempre pero yo digo que a veces es una cosa insólita lo que pasa seguramente otro día voy al infante Isabel que es donde estaba él y voy un martes y a lo mejor no se reía nadie pero Arturo siempre ha tenido una gran seguridad en sí mismo y eso es muy importante en la comedia Hablabas del público ¿cómo es la percepción del actor con respecto al público? ¿cómo lo sentís en escena? Bueno sentimos cuando son receptivos cuando están muy distanciados no te podría explicar cuál es el mecanismo que nos da este conocimiento pero el público se siente sí, sí, se siente y si está a favor tuyo o a favor de la obra se siente yo creo que uno de los días en que yo he visto al público más en contra fue en el estreno de Julio César aquí en Madrid en un montaje de Luis Pascual con una versión de Manuel Vázquez Montalbán yo creo que es uno de los días más duros que yo he tenido de ver al público más frío con nosotros pero hay veces que cuando sales el público está muy cálido por ejemplo la verdad sospechosa teníamos un público espléndido y cada vez que íbamos al Teatro de la Comedia de Madrid era fantástico porque era una fiesta entre el público y nosotros y bueno llegar ahí al teatro era como ir a una fiesta y lo pasábamos fantástico todos nosotros cuando eso ocurre ves que el público desde el principio está como lo de tu marido no se engaña empezaba a rir enseguida y claro la verdad sospechosa que además estaba Carlos Hipólito Espléndido y estaba José María Pau también estupendo y Adriana Autores pues claro que yo estaba dirigido por Pilar Miró y la gente le gustaba muchísimo aquel montaje o sea establece comunicación conexión con el público o no se establece sí exacto pueden ocurrir las dos cosas pueden ocurrir las dos cosas luego en las comedias cómicas es importante tener a alguien en el público que tenga una risa contagiosa esto es fundamental claro la risa contagiosa hace que los demás se desinhiban y ya se ríen si una señora tiene una risa muy contagiosa y además de eso absolutamente desinhibida pues todo el público ya se puede reír ahora como sea un calladito si ahí no se mueve ni una hoja igual que antiguamente existía la CLAC la CLAC yo la he conocido la CLAC era muy necesaria indicaba al público a veces cosas muy necesarias finales de actos porque hoy en día hay un desconocido a veces el público hay un oscurio final de acto final de función o si es una escena más la CLAC te indicaba un poco en cada momento donde había que aplaudir a veces abusaban un poco de eso pero a veces no y eso era muy importante en la dirección del espectáculo y los apuntadores también que existían antiguamente bueno los apuntadores y los regidores de escena los regidores de escena eran la primera frase de salida al escenario te la daba el regidor te decía buenos días señora marquesa fuera entonces te daba así un toque y tú salías buenos días señora marquesa decías enseguida y luego ya a partir de ese momento la letra te la daba el apuntador estaba en en la concha y desde ahí te daba la letra bueno eso yo no he conocido más que en dos temporadas los apuntadores luego ya se desaparecieron los regidores no pero los apuntadores sí y el apuntador era fundamental en las obras en estas compañías que llevaban 50 títulos o 40 títulos el apuntador era fundamental había un apuntador excelente se llamaba Cuesta de apellido tú sabías que cuando Cuesta estaba en la concha no había ningún problema porque enseguida sabía darte incluso te daba hasta los movimientos te decía hace un día espléndido a la derecha y tú sabías que tenías que irte a la derecha era fantástico y eso solamente lo oía el actor no el público yo no sé si el público alguno lo oía pero nosotros desde luego lo oíamos que agradecíamos mucho 50 obras de repertorio podían llevar 50 bueno en el siglo XIX sí en el siglo XIX sí llevaban 50 obras yo ya he conocido compañías que podían llevar 15 tranquilamente o 20 yo no en la compañía de Lil Murati llevaban 7 o 8 son muchas obras en cualquier caso eso requiere Emilio mucho estudio un actor tiene que estudiar mucho memorizar mucho bueno en aquella época el sistema era distinto porque lo del apuntador era fundamental tú tenías que tener una noción de lo que iba a pasar es decir no las frases exactas porque esas te las podía decir él pero tú podías salir en una actitud diferente a lo que el personaje requería y eso él naturalmente no te lo podía decir tú tenías que salir a decir lo de la señora marquesa con una cierta dignidad no podías salir a la señora marquesa no tenía que salir digno y el diálogo te decía las cosas por lo tanto había que aprenderse el papel si era preciso pero si no había tiempo siempre tenías que fiarte del apuntador hay un crítico había críticos y sobre todo por ejemplo Enrique Jardín Poncela siempre comenta en algunos de sus prólogos de sus funciones que había actrices y actores que nunca se sabían el papel entonces decía fulana que como siempre nunca se supo el papel y nunca se ha sabido el papel o mengano que también eso se sabía perfectamente y eso evidentemente los espectadores oían al apuntador oían mucho últimamente como no tenemos pues pasan cosas terribles también sí en poder absoluto la segunda función que hacía en Barcelona me quedé en blanco absolutamente de aquello valga la redundancia absoluto y absolutamente en blanco o sea me quedé totalmente en blanco y era yo desarrollaba una teoría política y de pronto yo dije ¿y qué hago aquí en el escenario y de qué estoy vestido? y miré a una chica que estaba entre cajas con el ejemplar y me dijo no sé dónde estoy vamos me hizo así y dije yo pues aquí tengo que inventar algo y empecé a hablar de las derechas de las izquierdas del centro pero no me preguntes de lo que dije porque no me acuerdo no me acuerdo tenía que salir adelante terrible fue un momento muy duro hasta que de pronto enganchas con una frase y ya sigues adelante existe ese miedo al bloqueo al quedarse en blanco sí claro que existe sí por supuesto existe constantemente yo ahora he estado haciendo el rato de un náufrago en Barcelona de Gabriel García Márquez y también uno de los días me quedé colgado porque claro era una obra repetitiva en la que se hablaba mucho se hablaba del mar se hablaba de las olas se hablaba de los tiburones y de pronto en una de esas pues me fui a un tiburón en vez de irme al mar y ahí ya se acabó me monté un lío espantoso en la cabeza hasta que volví a entrar en pero vamos te hablo de un minuto o menos de 30 segundos y también tiras de oficio ¿no? tiras de oficio tiras de pausa tiras de pasearte en fin haces cualquier cosa pidiendo a Dios que te venga enseguida la letra porque si no no sabes cómo salir de ahí ¿tú cómo estudias? ¿cómo preparas los papeles? Emilio yo los grabo en caseto los grabo en el teléfono móvil y los voy escuchando primero varias veces antes de sentarme en la mesa y memorizar luego ya tengo el texto y he empezado a memorizar por escenas me gusta memorizarlo antes de empezar a ensayar prácticamente tenerlo ya memorizado y cuando llega el primer ensayo al menos el 60% de la obra tenerlo más o menos memorizado memorizado ¿cuánto tardas en todo ese proceso? cada vez tardo más la verdad es que esto de la vida cuanto más se avanza más se retrocede ¿no? o también eres más perfeccionista no, no, no es una cuestión de aquí la memoria si la memoria empieza a fallar a veces no, ahora puedo tardar en una obra en torno a las tres semanas más o menos tres semanas no muy intensas ¿telegándole varias horas? dos horas no puede ser yo creo que más de dos horas de estudio y te bloquea mucho pero cuando sobre todo como está escrita la obra también depende mucho de cómo está escrita y repite en voz alta también lo hago se repite en voz alta se van tomando tonos es un trabajo constante o sea nosotros estamos trabajando constantemente hasta cuando hacemos verdura al vapor estamos pensando en el personaje en cómo se hace en cómo dice y de pronto se te ilumina la bombilla o no se te ilumina pero vamos generalmente cuando llegas al día de la lectura más o menos tienes el 60% controlado ¿y el personaje vive contigo todo ese tiempo? ¿tú eres de los que lo dejas en el teatro y hasta el día siguiente? no, yo lo abandono sería una enfermedad terrorífica hay gente que lo lleva incorporado como sabes sí, yo lo respeto mucho pero no lo entiendo es que yo soy este personaje yo vivo en él en los cuatro meses que tengo bueno debe ser estupendo poder vivir de quitofrenia o de monje budista pero yo no sé yo lo único que sé es que cuando de pronto llega el momento pues salgo del escenario y al día siguiente tengo que cumplir otras obligaciones de ciudadano entre ellas ir al supermercado o poner una lavadora en fin esas cosas o hacer la cama y eso pues evidentemente está un poco un poco pillado un poco a contrapelo de ser un monje budista pero hay que hacerlo hay más remedio claro sois personas al final somos personas absolutamente no sois actores 24 horas al día y hay que comer y eso y de pronto tienes que elegir si comes pollo o comes carne o comes pescado claro es evidente ¿requiere alguna preparación especial el hecho de enfrentarte a una hora? hablabas por ejemplo de no tomar alcohol e ir siempre pero tienes que cuidarte especialmente dormir suficiente estar descansado estar relajado para luego llegar al teatro y darlo todo ante el público bueno ahora cuando estamos haciendo una función diaria sí yo creo que ahora hay que tener una concentración diferente a cuando cuando hacíamos 14 representaciones yo ahora me echo la siesta procuro dormir no bebo alcohol bueno no fumo desde hace muchos años pero eso no significa cada uno de nosotros tiene un sistema un método pero yo creo que en general lo que hay que tener es una enorme disciplina y un enorme amor por lo que estás haciendo el otro día me comentaban que hay gente joven que hoy pretenden tener un cover para cubrirles los días que no pueden ir a hacer la función lo cual es una cosa insólita porque si tú eres una persona que tiene nombre y pones un cover pues cómo van a ir a verte eso en el caso de la lírica sí es bastante comprensible pero en el caso de la dramática no sería tan comprensible a mí son cosas que realmente me dejan un tanto perplejo ¿tú has salido en alguna condición física digamos muy capitisminuida escena? sí con grimpes con catarros con dolor de cabeza no yo he salido este año con una con una necrosis en la cadera izquierda y luego con una rotura de tendones aquí en el brazo derecho sí en el relato de un áfrago sí y mi oponente Ángel Yacer pues tenía otitis o sea estábamos los dos hechos un arco estábamos para el tinte estábamos para el tinte es que nos metíamos en agua caliente luego salíamos de una bañera en fin era un poco era un poco estrambótico el montaje muy bonito por otra parte muy plástico pero para nosotros durísimo a veces sale esa escena con dolores sí sí no solo yo muchísima gente que ha salido con dolores con un desgarro personal con un drama familiar con la muerte de un ser querido un drama sentimental que también hace mucho daño tienes que salir que el público no note nada pues sí si se puede a veces sí notan pero no generalmente podemos superar eso sí yo creo que es una gran catarsis la que tenemos en el escenario el escenario para nosotros es una especie de segunda casa de segunda piel y entonces bueno en ese momento el personaje no tiene por qué sufrir la contaminación del otro personaje o sea nuestro personaje en la vida real no tiene nada que ver con el personaje de ficción y sabemos separar por lo menos es mi caso yo sé separar una cosa de la otra hemos hablado antes del público hablamos de la resistividad del público ¿qué pasa hoy? eso no ocurría antiguamente con los teléfonos móviles bueno ha habido varias fases varias fases del teléfono móvil ahora dice que por favor que quiten el tono del teléfono móvil a veces suena alguno pero es menor es menor el sonido que se produce ahora ahora lo que se produce es el pantalleo que es una especie como de luminosidad constante en el patio de butacas son como luciérnagas que aparecen de pronto en el océano de la oscuridad aparecen luciérnagas y eso despista mucho hombre a veces sí despista a veces la verdad es que despista bastante incluso a los señores que están al lado de la persona que hace lo del teléfono móvil yo creo que el sitio donde más teléfonos móviles sonaron en una representación que yo estaba fue en Algeciras yo conté como 26 llamadas telefónicas a lo largo de la mujer de negro que era una obra de misterio se rompió todo el misterio claro porque estaban llamándose por teléfono constantemente eso fue en Algeciras pero el otro día me contaron de un señor que estaba en la fila 1 con un móvil trabajando desde el principio de la obra bueno trabajando estaba con el teléfono enchufado mandando correos sí y los actores estaban ya desconcertados no sabían qué hacer hasta que ya pararon la función y dijeron por favor apague usted el móvil entonces aquel hombre dijo es que estoy trabajando y claro para nosotros eso es hundirnos nosotros también nosotros también aquello fue tremendo sí sí creo que fue tremendo una falta de respeto importante también sí pero sobre todo una falta de conocimiento o de reconocimiento de lo que estás haciendo por parte del espectador oiga pues si está usted trabajando quedes en el despacho pero no venga aquí a fastidiar a los demás no sé tú eres un actor como tantos de tu generación y de anteriores un actor global has hecho de todo has hecho comedia no tenía más remedio no tenía más remedio no es esto no especialista en comedia o en drama o en teatro clásico tú has hecho de todo bueno y haces de todo realmente ¿dónde te has movido digamos en un terreno más cómodo o más familiar o más grato para ti? yo creo que en el teatro en el teatro me he movido muy bien luego ha habido cosas que he hecho en televisión series en las que de pronto había ya una dinámica que me llevaba a estar cómodo a estar a gusto en la serie pero en teatro desde luego sí me he movido muy bien y luego acabar una función de teatro y comentar con la protagonista femenina o masculino lo que había pasado en la función etcétera sentados en una mesa comiendo jamón y tomando en ese momento sí ya vino es un momento fantástico de camaradería de algo inolvidable yo creo que es el reconocer que estamos aportando algo que los demás también nos aportan a nosotros y para nosotros eso es importantísimo somos como los cocineros cuando sale el chef y te dice ¿le ha gustado usted el plato que le he preparado? pues para nosotros los aproxos es eso es que al público le gusta el plato que le hemos dado y cuando no le gustan pues nos sentimos muy mal muy desafortunados pero eso no es vanidad es simplemente decir le ha gustado a usted lo que le hemos hecho nosotros somos los seres más inseguros del mundo cuando hay aplausos cicateros digamos de compromiso ya está ya no es más esto es terrible esas grandes ovaciones que te obligan a saludar una y otra y otra vez sí que no sabes muy bien si son dedicadas a ti pero tú sabes si acaso y saludas sí yo ahora que estoy con un pianista yo no sé si las oraciones yo creo que son para él porque él realmente toca muy bien el piano yo nada más que hago unas lecturas y cuando he estado con él digo si estos aplausos debe ser para este chico que lo hace muy bien porque yo realmente no sé tocar a falla ni a Granados y este hombre lo hace fantásticamente ahora me imagino que te pasará hablabas de televisión que habrá jóvenes que te conozcan por la reserva o por algunas de las series de televisión que estás haciendo no sé si hay muchos la verdad es que no tengo una hombre sí hay algunos que sí que me conocen no sería es una exageración pero no sé según el tramo de edad si me conocen más o menos si me han visto o no yo creo que sí que hay muchos y no solamente gente que se dedique al teatro sino también gente que no se dedique al teatro que le gusta mucho el cine o que le gusta mucho la televisión es estupendo estar en contacto con ellos ¿qué te parecen las series en este momento las series tanto españolas como extranjeras? bueno las extranjeras están en un nivel muy alto porque los norteamericanos trabajan siempre en un nivel altísimo de producción y sobre todo saben muchísimo de guión y de tempo las españolas hay algunas desde mi punto de vista que están muy bien realizadas que están muy bien interpretadas y luego también como guión tienen carencias porque nosotros trabajamos con unos mínimos económicos nosotros no podemos trabajar con un presupuesto como un presupuesto americano y eso yo creo que resta mucha calidad a las series muchísima ¿qué series te gustan las extranjeras? no voy a decir ninguna española para comprometer a mí me gustó a mí me gustó a mí me gustó Homeland en su momento me gustó mucho Homeland me gustó mucho bueno yo es que soy muy raro me gustó mucho The Pacific me gustó mucho Hermanos de Sangre son series que me han gustado porque estaban muy bien realizadas y sobre todo porque cuentan aspectos por ejemplo The Pacific y Hermanos de Sangre aspectos de la guerra bastante desconocidos yo soy muy apasionado de la segunda guerra mundial y de pronto porque creo que fue una gran tragedia y la primera también evidentemente y de pronto esos aspectos en estas dos series estaban muy bien comentados y me gustaron mucho en ese momento últimamente creo que hay demasiada sangre en las series demasiada violencia demasiado digo de una manera absolutamente gratuita y a mí eso me parece que no es conveniente pero no es conveniente estéticamente yo nunca prohibiría nada pero tampoco sugeriría simplemente que pensaran que también hay amor y que también hay cosas muy bonitas y no es todo puñetazos bofetadas y destrucción masiva no pasa nada ¿Nunca te tentó Emilio trabajar fuera de España? Sí me tentó pero yo solamente hablo francés italiano un poco de inglés y claro ahí lo tienes que hablar perfectamente y producción con Francia y con Italia últimamente ha decaído mucho la producción española casi todo se rueda en inglés y yo no tengo control de inglés suficiente como para rodar por lo tanto sí tentación he tenido y bueno he hecho teatro en la República Argentina pero no puede salir no puede ser internacional si no hablas inglés claro ¿Qué te parecen las nuevas generaciones de actores que se están incorporando a las series españoles o extranjeros? españoles hay gente muy buena hay gente muy buena además en las series que sí a mí hay actrices y actores jóvenes que me gustan mucho mucho no puedo no voy a decir los nombres por delicadeza a los que me voy a olvidar de ellos pero lo que sí es cierto es que hay un balance de gente que lo hace muy bien que saben muy bien lo que están haciendo tanto ellas como ellos y eso creo que es una buena herencia la que está ahí la que está ocupando esos puestos la que empieza ya a ocupar esos puestos de una manera fija a mí me parece que en la cultura de un país es importantísimo que estas gentes estén muy bien formadas cinematográficamente teatralmente y humanamente el otro día hablabas antes del homenaje a Adolfo Marsillac que tú participaste tuviste unas palabras ahí diciendo si Adolfo ahora nos viera quizás se avergonzaría de lo que está pasando de cómo están las cosas de cómo está la cultura sí yo creo que estamos un poco en un momento muy confuso muy confuso y yo me refería a eso me refería a que naturalmente se sentiría muy desconcertado muy avergonzado yo me avergüenza muchas veces cómo están las cosas culturalmente en nuestro país y ese día además estaba el secretario de Estado de Cultura ya no lo sabía y de pronto luego cuando acabó el acto pues me dice anda que nos has puesto bueno y bueno pues estuvimos hablando muy cordialmente luego no hubo ningún problema pero quiero decir que bueno es una opinión y mi opinión puede estar equivocada pero es la que tengo y la que dije en ese momento pero fíjate que es curioso que en los programas políticos de los partidos para las elecciones pues esto se solventa la cultura de aquella manera si no hay una digamos un plan concreto para fomentar el teatro para fomentar el cine español para fomentar la creación yo creo que el pacto o sea un pacto por la cultura en general no solamente por el teatro y por el cine sino por la música por la pintura por la literatura sería fundamental en un país como este tenemos que estar orgullosos de muchas de las cosas que se han hecho en el pasado y necesitamos estar orgullosos de las cosas que se tienen que empezar a hacer ya inmediatamente la única forma de competir con los del norte de Europa es decirles ustedes tienen talento pero nosotros también ustedes tienen autores pero nosotros también no tenemos solo equipos de fútbol tenemos teatro tenemos cine tenemos televisión como ustedes y como ustedes nos enseñan unas cosas nosotros también podemos enseñarles otras bueno pues llegamos a este punto Emilio si te parece vamos a interactuar con la pantalla pero me tengo que volver no, no lo puedes ver ahí en este monitor que tienes ahí te hemos situado perfectamente para que lo puedas ver es que yo soy muy torpe en esto de los monitores bueno pues ahí vas a ver a una persona tan cercana tan querida como tu propia hermana Julia que tenemos la suerte que nos haya grabado un par de preguntas para Emilio Emilio ¿cómo has podido recabar tantos datos tanta información tantos detalles tantas cifras tantas fechas sobre nuestra familia si estás trabajando constantemente en teatro televisión haciendo entrevistas haciendo mil cosas al mismo tiempo explícanoslo por favor todavía no me puedo creer que sepas tanto sobre la segunda guerra mundial también sobre la primera y sobre todo desde que eras tan pequeño porque recuerdo que con ocho o diez años ya dejaste asombrados a un grupo de muchachos estudiantes pero adultos cuando salió uno de estos temas ya sabías entonces muchísimo ahora estás muchísimo más enterado sé que es un dato que en general el público desconoce acláranoslo por favor los datos de la familia primero primero vamos con la familia yo empecé hace 30 no más años 35 años a recabar datos de la familia porque había muchas sombras yo creo que eran sombras absolutamente inconscientes de datos que nos faltaban con respecto a nuestro bisabuelo con respecto a nuestra abuela y bueno durante estos 35 años pues he estado investigando en bibliotecas en archivos en lugares insólitos eso me ha permitido abrirme al conocimiento de otras cosas lo cual me parece que ha sido muy positivo para mi persona en ese sentido y luego he tenido tiempo porque lo que otros dedicaban a bueno yo cuando era muy joven me dedicaba a ir a las 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 boites las discotecas claro discotecas en madrid las primeras discotecas que fueron bus stop y luego fueron había otra en el palacio de la prensa JJ JJ ahí iba yo mucho claro iba todas las noches pero eso fue en la primera o sea hasta los 25 años a los 30 ya dejé de ir a las me dediqué a la familia y a partir de ese momento pues entré en archivos entré en muchísimos sitios en hemerotecas y luego a través de internet también he conseguido muchas cosas he comprado muchísimas cosas programas y una serie de cosas y bueno y eso es lo que me ha permitido ahondar en ese conocimiento de la familia una saga que vienen del siglo XIX sí nuestro bisabuelo nació en Navajas en la provincia de Castellón Pascual Alba sí don Pascual Alba Sors nació en la provincia de Castellón en Navajas en 1843 y él es el que inicia en Valencia presumiblemente sobre 1865 empieza a salir al teatro y el primer programa que yo tengo que tenemos de él es de 1869 en Sevilla y a partir de ese momento sí hay un seguimiento de las giras que hace y de lo que hacen sus hijas y bueno claro luego ya empieza no solo el teatro sino el cine luego también la televisión según vamos lanzando en generaciones con lo cual yo me encontré con una cantidad de cosas que en el momento de crear una base de datos pues he tenido que crearlo un poco a lo que yo creí que tenía que hacer porque era imposible no había un modelo de base de datos con respecto a lo de la segunda guerra mundial es que yo nací en la segunda guerra mundial o sea yo nací en septiembre del 42 que es cuando justamente empezaba la invasión bueno empezaba la batalla hasta el Ingrado y bueno a mí me gusta aquello porque hay cromos en aquella época unos cromos magníficos de Boiscar que se llama la historia de la segunda guerra mundial que yo colecciono naturalmente en su momento y que a mí me abren los ojos a una realidad histórica que me gusta mucho me acuerdo muy bien de la muerte de Stalin porque fue una mañana en la ABC en mi casa en la portada estaba Stalin ha muerto Stalin y yo me quedé perplejo leyendo aquello antes de ir al colegio todas esas cosas yo creo que significaban que yo quería saber cuál había sido mi pasado cuál había sido el pasado de la humanidad y por qué estábamos en unos momentos tan graves que se hablaba en mi infancia de la bomba atómica y de todas estas cosas entonces eso me retraía a la segunda guerra mundial en primer lugar luego ya me pasé a la primera que es donde creo que está el origen de muchas cosas de las que ocurren hoy en día incluso en el fondo las dos actividades son paralelas la investigación del mundo el mundo en el que tú has vivido y la investigación de tu familia también bueno sí hay un cierto es recabar información intentar saber ¿no? sí orígenes claro yo podía haberme dedicado claro sí pero yo podía haberme dedicado a la pintura a lo mejor a investigar como escuelas de pintura pero bueno me dio por la historia y sobre todo por ese camino de la historia de las guerras mundiales hablabas de tu bisabuelo de Pascual Alba que es el iniciador pero está tu abuela Irene Alba hay una tía abuela Leocadi Alba también tus padres Irene Cava Alba y Emilio Gutiérrez Esteban Esteban sí porque hay una comedia que es de Belocotón en el Amíbar que muchas veces aparezco yo como como componente de la compañía y era mi padre Esteban claro entonces ponen Emilio Gutiérrez y creen que soy yo y ha sido realmente aunque es una saga de muchísimos años y tal casi siempre han sido las mujeres las que han marcado ese territorio tú has sido también un digamos rompedor rompedor ha sido el elemento la cuota masculina no los hombres de la familia han sido excelentes actores todos desde mi abuelo que era un excelente actor una excelente persona una maravillosa persona y también escribía hasta bueno hasta el marido de mi hermana Julia Manuel Collado que era un hombre con un gran conocimiento de teatral y un magnífico actor también el marido de mi hermana Irene Gregorio Alonso fue un magnífico un estupendo actor y mi padre que era un genérico que llamaban genérico en su momento un genérico que se dedicaba a hacer papeles determinados de un género y era un actor excelente lo que pasa es que las mujeres eran mucho más excelentes pero bueno eso no significaba que ellos no tuvieran un valor pero ellas eran sí, a pares eran estupendo además a pares y curiosamente las llamadas Irene son las que siempre tuvieron hijos y las que no se llamaban Irene no tuvieron hijos es curioso ahora bueno la saga continúa en tu sobrina nieta Irene Escolar Irene Escolar es una gran actriz joven tampoco tiene todavía hijos pero quien sabe los tendrá porque se llama Irene y ya está está predestinada pero la saga continúa sí, sí, sí continúa y eso es tú naciste en Valladolid en una gira en una gira sí Arturo Serrano que era el empresario del Infante Isabel de Madrid en aquel momento pues mi madre ya estaba embarazada en Barcelona parece ser que le dijo Arturo me tengo que marchar a Madrid porque voy a dar a luz y quiero que nazca en Madrid Irene espere usted un poco porque solo me queda San Sebastián y Valladolid y ya estamos en Madrid yo le suplico a usted me va a usted querer un problema si la sustituyo porque claro mi madre era una actriz muy importante de la Compañía de la Infante Isabel bueno mi madre que era una grandísima persona pues siguió a San Sebastián y a San Sebastián pues no pasó nada pero dijo don Arturo que no, no espere usted Irene por Dios solamente Valladolid y ya cierro la gira y claro llegó Valladolid y ahí ya no esperé más el 26 de septiembre nací en Chiruca que era una obra muy de la posguerra española Chiruca que estaba naciendo entonces en la Compañía de la Infante Isabel y nací en la calle Platerías claro ya no no esperé más en el centro de Valladolid en el centro al lado de los teatros del mío yo cultural bucelano entonces bucelano bueno somos paisanos sí no lo sabía bueno vamos a recordar algunos papeles de tus obras de televisión en blanco y negro en estudio uno y también sobre las tablas sobre los escenarios vamos a recordar y luego lo comentamos nuestro jardín de los cerezos es toda Rusia toda la tierra porque esta es grande y maravillosa y encierra infinidad de lugares extraordinarios la expresión que debo recordar es esta Hamlet acuérdate de mí véngame pero ahora que lo veo todo hecho me doy cuenta de que lo que yo quiero en realidad es algo muy romántico y muy difícil ¿y es? cantar ante un auditorio compuesto por el mundo entero y que al oír mis canciones sienta lo mismo que yo al cantarlas por eso lo que tú me ofreces y que yo sé que es como para darse con un canto en los dientes me ha parecido de pronto muy poco esto resulta del abuso de autoridad y de la opresión que la juventud padece estas son las seguridades que dan los padres y los tutores y esto es lo que se debe fiar en el sí de las niñas María era una mujer llena de vida y muy alegre siempre estaba riendo y cantando y tenía algo de salvaje y de libre en el aire y en el gesto y era hermosa muy hermosa hay tantas tantas obras al final es una selección no sé qué quieres que te diga de ellas porque todas tienen su anécdota o por lo menos tienen algo que conversar pero cada obra te ha marcado sin duda la primera la primera que era Carriol de los Cerezos esa grabación la hicimos por la noche es inolvidable porque yo hacía dos funciones estaba rodando una película y al mismo tiempo estaba grabando esta función y entonces pues un día me tocó acabar las dos funciones de teatro me fui a grabar y grabé yo creo que esta escena incluso luego me fui a rodar por la mañana y después de rodar por la mañana hasta las 5 de la tarde me fui a hacer las dos funciones y cuando dormías ese día casi me desmayo ese día fue terrible fue un día terrible luego la otra era naturalmente Hamlet ahí está con la peluca con el pelo admirable parece mentira que uno se haya quedado así después de estar así esa frondosidad capilar esa frondosidad capilar la otra era Olvida los tambores que es una obra muy querida para ti porque creo que tú hiciste en el 68 creaste una compañía con María José Gollanes Olvida los tambores Olvida los tambores ese es el 70 ahí creamos una compañía con Juan Diego María José Alfonso y yo somos los tres que hacen la bueno estaba también Jaime Blanch estaba Pastor Serrador y los que formamos que fue una obra además muy emblemática en su momento sí una obra la primera obra de Ana de Dados sí, sí su primera y gran esa es una grabación que hicimos aquí en Madrid hay otra grabación de esa obra en la Argentina hecha ahí en Buenos Aires y aquí en Madrid hicimos esta grabación y luego ha salido así de las niñas un montaje inolvidable de Ana Fernández de Moratío un montaje inolvidable de Miguel Narros que está hecho en Almagro bueno, no sé si en las grabaciones de Almagro también estuvimos en el Teto de la Comedia y es una obra que siempre gusta y gusta mucho además es esa obra al público le gusta mucho ahí en el ensayo general del sí de las niñas hubo un momento en que se me olvidó una frase y al pobre chico que hacía de mi sobrino le solté un camelo terrorífico no sé lo que le dije un camelo es una frase absolutamente ininteligible y cuando acaba la función me dice ¿qué me has dicho en ese momento? digo, yo que sé lo que te he dicho lo que se me ha ocurrido pero vamos esa obra lo pasé muy bien porque además estaba una gran actriz que era Lola Cardona Lola Cardona ha sido una magnífica actriz del Teatro Español y a mí para mí fue una enorme satisfacción estar un par de años haciendo esa función con ella ¿hay algún papel inolvidable para ti de los que has representado de los que te haya marcado más? Sí, hay papeles muy bonitos está por ejemplo el de La Mujer de Negro el Arthur Kips de La Mujer de Negro que hice durante muchos años he hecho ese personaje y a mí me ha marcado mucho me ha significado en mi carrera ha significado mucho ese personaje y realmente le tengo mucho cariño al Arthur Kips de La Mujer de Negro y también al Don Diego del Silla de las Niñas yo creo que todos los personajes tienen algo de ti y cuando los dejas de hacer es como si los dejases un poco como si dejases colgada la chaqueta en una percha y no la volvieras a usar es un poco molesto esta chaqueta que llevo hoy por ejemplo es porque yo tenía una antes que me gustaba mucho igual que esta la me había comprado en un sitio y no era además a medida sino que sencillamente y le tomé un enorme cariño a aquella chaqueta envejeció como todo como me pasa a mí pues le pasó la chaqueta y de pronto yo dije voy a hacer bien una medida que sea del mismo tejido de esta chaqueta para tener una igual no lo he conseguido esta no me gusta tanto como aquella y cuando puedo que es muy pocas veces me pongo aquella chaqueta esta ya muy raída voy diciendo a lo mejor me dan una ley morna a la gente pero me gusta me siento muy bien con esa chaqueta pues los personajes nos pasa un poco lo mismo cuando los dejamos esos personajes que han significado tanto para nosotros es como si no vivieran como si hubiéramos traicionado y no los estuviéramos haciendo los dejamos un poco apartados ¿y de alguno de estos papeles tú recuerdas todavía diálogos? ¿el texto? no la verdad es que tendría que leerlo una o dos veces pero enseguida yo creo que recobraría la medida en el disco duro si está ahí eso lo he podido comprobar en la mujer de negro lo he comprobado enseguida vuelven a tu cabeza es diferente ¿no? el cine y el teatro el teatro es en lineal todo seguido cronológicamente y el cine puedes hacer una secuencia saltas luego primero una que va al final de la película después vas con el principio si tienes que tener otro tipo de memoria y clasificarlo en tu cabeza emocionalmente de otra manera para no traicionar digamos el récord emocional del personaje es totalmente distinto no tiene nada que ver los mundos del cine son totalmente distintos a los del teatro los de la televisión ahora en día hoy en día ya son muy parecidos a los del teatro en cuanto a continuidad otra cosa en cuanto a calidad que eso es distinto pero en continuidad si son bastante parecidos ahora robamos muchas páginas seguidas ¿ahora en qué estás Emilio? ¿qué estás haciendo? ahora voy a empezar a ensayar a finales de marzo a primeros de abril una obra de Ingman Berman se llama Después del ensayo con Carmen Conesa dirigida por Juanjo Afonso es una obra que me gusta mucho la verdad es que es un texto de Berman excelente excelente al mismo tiempo también tengo un proyecto de ópera no, no para cantar claro por supuesto sino con una serie de óperas para junto con Charlo López hacer una especie de comentarios sobre Puccini y la madre de Puccini es decir a través de una serie de óperas cantadas por una soprano y un barito no supongo que cantan una serie de arias y nosotros estamos ahí interactuando eso lo va a escribir Vicente Molina Foix y yo creo que será un espectáculo interesante y eso de momento es lo que se dice estoy escribiendo el libro de mi familia por fin ya me he lanzado estoy ahora con mi tía Julia solo porque digamos que es una especie de capítulo piloto de toda la saga familiar y estoy con ella con la tía Julita estoy trabajando con ella es muy duro trabajar con los recuerdos sobre todo con los recuerdos de las gentes que ya no están aquí ese ejercicio que yo hago con los datos de mi familia es tremendamente duro a veces según el día que te pilla si te pilla con la guardia baja lo pasas mal y cuando tienes que tratar de datos de mi hermana Irene por ejemplo o de mi madre la verdad es que me hacen pupa me hacen mucho daño pero también tengo conmigo mismo la obligación de intentar hacerlo y de contar una serie de cosas que a lo mejor a la gente le interesan si no le interesan es una vía de camino para luego abrirse a otros frentes a otras investigaciones a otras posibilidades dentro del mundo del teatro y toda esa documentación que tienes una gran documentación de la saga familiar desde el siglo XIX creo que la vas a donar a la Fundación Juan Omar a la biblioteca de teatro de la Fundación Juan Omar sí voy a donar todo quiero decir lo de teatro cine y televisión todos los datos todo lo que yo tenga lo que he ido coleccionando lo que he ido haciendo carteles de cine carteles de teatro todo eso va a ir a la Fundación Marcia en su momento ya empieza a dar cosas voy librándome entre comillas de cosas también es un poco doloroso desprenderse de las cosas que uno tiene pero sabes que tarde o temprano te vas a tener que desprender de ellas mejor dicho te van a hacer que te desprendas te van a decir a la fuera de aquí entonces hay que hacerlo antes de que eso ocurra y posibilitar que gente que quiera investigar pueda tener ahí ese material y la base de datos que tengo que es enorme pues también pasará en su momento al uso público todavía estoy metiendo datos cada día meto datos bueno vamos a ver algunas fotos algunos momentos podemos comentar si te parece vamos la caza hablabas de la caza con Alfredo sí con Alfredo Mayo sí esa es una escena casi casi el final de la película ¿qué edad tenías aquí? ahí tenía ¿verdad que recuerde? 22 años 22 años tenía sí y bueno hacía un calor demoledor ahí en este lugar que está cerca de Seseña está muy cerca de Seseña de lo que luego han sido los pisos de este hombre del pocero sí pues por ahí estaba por ahí cerca y bueno es que esa película bueno fue algo realmente memorable para todos nosotros sí aquí estoy con mi hermana Julia y con mi cuñado Manolo haciendo una obra de Bernard Shaw que se llamaba La profesión de la señora Warren la que mi hermana cantaba y muy bien además y bueno Manolo Manuel era el director de la función fue una temporada muy agradable en Reina Victoria aquí en Madrid aquí hicimos 1973 creo recordar tú estuviste en la compañía de Julia sí Julia me contrató nos llevamos muy bien ella era muy buena empresaria y yo cumplía no había queja no había queja creo que no hubo no te llamó nunca al camerino no te llamó al orden no 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 mi cuñado era el que llamaba al orden y tampoco tenía una gran disciplina no no me llamó al orden no no bueno esa era en reserva a la izquierda sí con todos los chicos inolvidables que por cierto nos vamos a reunir uno de estos días a comer todos juntos a recordar viejos tiempos como siempre ¿qué tal fue esa experiencia de rodaje? yo lo pasé muy bien lo pasé muy bien además teníamos directores excelentes en la serie Ramón Ramón Campos el guionista mejor dicho el alma mater del proyecto era muy muy es muy buen muy buen conocedor de la televisión y nos dio unos personajes estupendos a mí me dio un tipo malvado un bodeguero malvado que me gustaba mucho hacer ¿te gusta hacer de malo? sí me gusta mucho hacer de malo la verdad es que ya que no lo eres sí bueno tienes ese puntillo que está muy bien de villano me gustaba mucho hacer de villano lo otro es la entrega de premio Ondas en Barcelona justamente por la serie Gran Reserva todos esos premios son un poco te iba a preguntar por este premio Ondas o por el Goya que hemos visto antes los reconocimientos ¿cómo los has tomado? hombre yo los tomo con mucha gratitud o sea yo los agradezco mucho me parece fantástico recibir un premio pero también soy consciente de que ese premio es porque esos señores que están en la fotografía o los que estaban en la comunidad haciendo la escena conmigo han hecho posible que yo haya estado bien o mal y eso también se lo debo a ellos y eso nunca se me olvida es decir yo lo recibo pero estoy muy consciente de que ellos son los maravillosos responsables de que eso haya ocurrido ellos y los técnicos que están detrás y lo digo sin ningún tipo de melancolía sino sencillamente con la absoluta sinceridad porque es de justicia sí es de justicia este es el San Jorge ¿no? San Jordi San Jordi en 2013 del 2003 en Barcelona bueno el San Jordi es un premio muy especial también yo no lo tenía lo tenía mi hermana nosotros en broma siempre decimos lo tengo o no lo tengo como los cromos los cromos y tú tienes el San Jordi yo no lo tengo no le sile y este sí me lo dieron es un premio muy bonito me lo dieron por toda creo que por toda mi carrera me parece que fue San Jordi toda la trayectoria sí toda la trayectoria bueno es muy emocionante cuando te dan un premio de estas características me alegra porque esa corbata no me la he puesto hoy y digo mira fíjate si sale corbata yo estoy perdido la mujer de negro bueno ahí estoy con con Iván Masagué el último intérprete de la mujer de negro aunque el primero de ellos fue Jorge de Juan y luego Carlos Vicente que fueron los tres intérpretes del otro papel de la mujer de negro y yo estuve siempre fijo es una obra de Stephen Malatrat sobre una obra de Susan Hill y bueno para mí como te decía antes ha sido una obra con muchísimos recuerdos gratos muy gratos bueno pues llegamos hasta aquí después de hora y media de conversación ya pasó hora y media hora y media fíjate yo me canso a la hora y diez minutos de hacer teatro y llevo ya hora y media he conseguido un poquito más pero antes de que te vayas te tenemos que pedir es la única pregunta que conocen los invitados cuando vienen a conversaciones pues se la pedimos antes es decir que nos traigan tres propuestas que a su juicio has esbozado algunas a lo largo de la conversación propuestas para mejorar la sociedad entonces bueno has hablado por ejemplo de fomentar la cultura y otras cosas pero te dejo es tu turno yo creo que efectivamente hay que hacer una revolución cultural en el mejor sentido de la palabra siempre la palabra revolución está conectada con violencia no tiene por qué no tiene por qué ser violenta revolución cultural hay que hacer una revolución cultural hay que hacer hay que reequilibrar la riqueza de una bendita vez es decir no podemos estar con estos desequilibrios generales y sobre todo hay que empezar a dejar de fabricar armas o sea la industria del armamento debe ser una industria absolutamente proscrita si eso no ocurre no acabaremos nunca con nada pues señores y señores con ustedes un actor con mayúsculas Emilio Gutiérrez Capón muchísimas gracias muchas gracias Antonio muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.